Ni escribir, ni escribir. Pues ahí está con Ganstacosta, tal y cual, que es, pues eso, Ganstacosta. Dice, por ejemplo, a ver, toma nota, Errejón, esto cuéntaselo a García Ferreras. O García Ferreras, toma nota, estas son tus criaturas. Dice, tilo puta, te va mi estilo, yo la zurro en los labios, no dice nada, ni agarra de los huevos, escupe y traga en sus tetas y en su cara, puta, dame el filo, la pego y la araño en el club o en el baño, no voy a dejar de darte hasta que te haga daño, esos ojos de guarra piden bofetón, quemo a la puta.